Motomar, representante de Tractores Cubota, presenta El Mundo del Campo. Buenos días, nos encontramos en el área de germinación de cítricos en las casas de Maya de Agrosavia, C y Palmira y hoy vamos a hablar del proceso de beneficio y producción de semillas sexual de los portainjertos. Este proceso inicia con la extracción de las semillas de los portainjertos de los frutos maduros previamente cosechados. La extracción se puede realizar de forma manual o de forma mecánica dependiendo de la capacidad de cada vivero. Si se realiza de forma manual, la fruta madura previamente cosechada debe someterse a un proceso de un corte superficial para separar las dos partes de la fruta. Durante este proceso de corte hay que tener un especial cuidado para evitar no dañar las semillas. Luego el proceso del corte superficial por medio de una torsión manual se separan las dos partes de la fruta y por medio de presión separamos la pulpa de la semilla. Una vez que se realizó el proceso de extracción, la semilla debe ser lavada con suficiente agua a presión para retirar todos los restos de musílago. Durante este proceso se pueden retirar todas las semillas que floten o que aparentemente sean vanas para garantizar la calidad del lote de las semillas a obtener final. Luego de que las semillas son lavadas, nosotros procedemos a realizar un proceso de secado que se debe realizar en condiciones de sombra, más o menos unos 23 grados centígrados. Este proceso de secado se realiza con el fin de disminuir el contenido de humedad de las semillas y no debe durar más de dos días en las condiciones mencionadas, o sea bajo sombra. Una vez que las semillas, el lote de semillas ya se encuentra con un contenido de humedad adecuado procedemos a realizarle la aplicación de un fungicida protectante el cual debe estar registrado ante el ICA para este fin. Una vez que se tiene el lote de semillas, se puede definir si las semillas van a ser utilizadas para siembra o para almacenamiento. En el caso de la siembra, en las semillas de cítrico se utilizan dos tipos de germinadores. Germinadores en camas de arena o germinadores en bandejas de germinación como las que observamos aquí a mi lado. Si se utilizan germinadores en cajas de arena, la siembra se debe realizar en surcos, más o menos una profundidad de 2.5 centímetros y entre cada surco debe haber una distancia de 10 centímetros. Si se utilizan bandejas de germinación, es importante tener en cuenta que los alveolos deben tener una profundidad mínima de 10 centímetros y deben ser capaces de contener aproximadamente 130 centímetros cúbicos de sustratos. Durante la siembra se pueden utilizar una o dos semillas por alveolo con el fin de descartar al final del proceso de semillero aquellas plantas que estén mal formadas o que sean atípicas. Es importante tener en cuenta al momento de la siembra la profundidad de las semillas. Esto depende del tamaño de las semillas de cada porta injerto. Si son semillas pequeñas, se recomienda una profundidad de siembra de 1.5 centímetros a 2. Si las semillas por el contrario son más grandes, se recomienda una profundidad de siembra entre 2 a 3 centímetros. En las zonas donde se presenten altas temperaturas, es importante recomendar el establecimiento de polisombra, esto con el fin de garantizar las condiciones de humedad de los semilleros que son requeridas al momento de la germinación. Después de la siembra, es importante tener en cuenta el manejo adecuado para garantizarle las condiciones necesarias para la germinación. Lo primero a tener en cuenta es el riego. Si se utilizó un sustrato como arena, se recomiendan riegos diarios para garantizar un contenido de humedad adecuado para la germinación. Si se utilizaron otros insumos que permiten una mayor retención del contenido de humedad, los riegos pueden realizarse utilizando intervalos de día por medio. Después de que las plantas inician el desarrollo, cuando tiene más o menos entre 5 o 10 centímetros, se pueden realizar aplicaciones de fertilizando utilizando fuentes nitrogenadas, teniendo especial cuidado al momento de la dosificación y de la distribución del insumo para evitar quemaduras en las plantas. En condiciones protegidas, la emergencia de las semillas inicia a los 15 días después de siembra y puede prolongarse hasta los 55 días dependiendo del tipo del porta injerto. Es importante garantizar que al final de la germinación el lote de las semillas supera el 70% de la germinación para garantizar la calidad de las plantas que vamos a llevar a la siguiente etapa. Finalmente, si las semillas no van a ser sembradas, si no van a ser almacenadas, hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, el uso de un fungicida preventivo con el fin de garantizar o de evitar problemas durante el proceso de almacenamiento con la presencia de algunos hongos como verticilium, como pitium. Para esto se recomienda el uso de algunos fungicidas preventivos. También hay que tener en cuenta otro tipo de recomendaciones y es que durante el almacenamiento se deben garantizar que las temperaturas no superen los 10 grados centígrados y se recomienda el uso de bolsas de aluminio ya que estas conservan la calidad de la semilla durante periodos prolongados de almacenamiento. También hay que tener en cuenta que si las semillas han estado almacenadas durante largos periodos, se recomienda la realización de pruebas de germinación periódicas para garantizar la calidad del lote de semillas que, vale la pena recordar, debe superar el 70% de la germinación total. Bueno amigos televidentes, si se perdió algo en el Mundo del Campo no se preocupe, ingrese a cualquiera en nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también por favor se suscriben en nuestro canal de Internet. Le suscriben, le dan me gusta y lo comparten porque en alguna parte del planeta, a algunas personas les está sirviendo mucho este tipo de información para cambiar su calidad de vida. Agita ayuda a controlar las moscas en sus instalaciones pecuarias. Aplique Agita sobre, directamente en las superficies de mayor infestación. O utilice Agita en tarro disuelto en agua y aplíquelo como pintura en la superficie. Proteja a sus animales de las molestas moscas de una manera fácil y eficaz con Agita. Recuerde, siempre que vaya a su almacén de confianza, pregunte y compre Agita de Elanco. Distribuidor exclusivo para Colombia de Tractor Escubota. El tractor japonés que ama la tierra. Contáctenos. Conserve la calidad de la leche con tanques de enfriamiento de Maxitanques. Maxitanques, industria nacional de nivel mundial. Evite pérdidas en sus cosechas de maíz con el cañón espantapájaros de ACG Equipos. Suplementación integral para sus vacas con Nutrafor Vacas Crías. Reduzca costos con un solo producto. Los cítricos son una línea de producción agrícola importantísima en el planeta. Tanto el limón como la mandarina y la naranja, en sus diferentes variedades. Entonces, Colombia no puede quedarse atrás en el tema de la producción primaria y la agroindustrialización de los cítricos. Por eso, tenemos que poner mucho cuidado en el material que vamos a llevar a nuestras plantaciones. Material de vivero. ¿Por qué? Porque podemos estar llevando un futuro negro, un futuro complicadísimo a nuestra finca y sobre todo a la región. Solo por el hecho de buscar lo más barato, los más amigos, pero resulta que de certificaciones y de tecnología, de conocimiento y de ciencia, tenemos falencias. Entonces, mucho cuidado con los árboles que van a plantar en su finca, no solamente de cítricos, sino de cualquier otro tipo de especie con interés económico. Para la producción de plantas de cítricos en ambientes protegidos y plantas certificadas, es importante que los productores tengan claro cuál es el portainjerto que deben multiplicar para que de esa manera los viveristas puedan acatar esta recomendación y esta necesidad. Recordemos que en los cítricos se utilizan prácticamente tres portainjertos. Citrumelos CPB4475, trifoliados Zunqui por Inglis y limón volcameriana. Estos patrones se deben seleccionar de acuerdo a las características de las fincas y a la copa que se vaya a injertar. Recuerden que un árbol de cítrico está compuesto de una copa y de un portainjerto. La copa es lo que da la producción de la fruta como tal y el portainjerto es el que tiene el contacto directo con el suelo, el que desarrolla las raíces, el que toma y absorbe el agua y los nutrientes. Por eso es importante que se haga una buena selección de un portainjerto. Cuando se recomienda desde Agrosavia la selección de un portainjerto, esta recomendación está basada en años de estudio donde se ha evaluado el comportamiento productivo, es decir, la cantidad de fruta que se produce en los diferentes ciclos productivos, pero también las características de calidad de fruta, ya sea para consumo interno o para frutas para exportación. La recomendación de selección de portainjertos para el caso de lima ácida Tahití está basada específicamente en evaluación en cinco regiones productoras de Colombia. Allí estamos recomendando el uso de citrumelos CPV4475 y Zunki por inglés. Estos patrones confieren atributos de calidad y de producción a la lima ácida Tahití que son muy aceptables en los mercados de exportación. En el caso de la producción de los patrones en vivero, recordemos que estos tienen un tiempo después del trasplante entre cuatro y cinco meses, dependiendo de la condición de la caza de malla. Para el caso de Agrosavia, las condiciones de caza de malla al interior de las casas de malla se pueden obtener temperaturas que oscilan entre los 32 y 45 grados. Esas temperaturas obviamente en un rango de tiempo entre las 11 y las 2 de la tarde. Esas temperaturas hemos encontrado que no afectan el desarrollo de las plantas y por el contrario aceleran el tiempo de producción en vivero, que es una ventaja competitiva y comparativa para los productores ya que logran obtener plantas en un menor tiempo. Les decía que la producción de los porta injertos se debe hacer en ambiente protegido, se debe seleccionar un sustrato que sea el adecuado, que permita un buen desarrollo de raíces, que mantenga un buen contenido de humedad, que permita que la distribución de raíces se haga de una forma uniforme, que determine y permita una raíz derecha que no tenga torceduras, porque eso tiene unas implicaciones negativas en campo. Para ello, la producción se debe hacer en camas levantadas del piso, a más o menos 30 centímetros, ubicados en camas de producción. Esta ubicación de las camas o lotes de producción permite la trazabilidad y el aseguramiento de la calidad, sobre todo calidad fitosanitaria. El tiempo de producción va a depender del tipo de porta injertos, recuerden de los tres porta injertos, los trifoliados, como el caso de CPB y Zunti por inglés, y limón volcameriana. En esto se injertan las copas que deben provenir de plantas en categoría registrada, que son las que proveen las yemas libres de enfermedades, para garantizar que las plantas que se produzcan en estos ambientes sean libres de enfermedades. Cuatro aspectos fundamentales que deben tener los productores a la hora de seleccionar un porta injerto. Uno, el clima donde se vaya a establecer el huerto productivo. Dos, las condiciones de humedad y de textura de los suelos de las fincas que se vayan a tener. Uno, la copa que se vaya a injertar, es decir, no es lo mismo injertar naranja sobre limón volcameriana que naranja sobre citrumel o CPB o Zunti por inglés. Y cuarto, la potencial de negocio, es decir, para qué está destinada la fruta. Si la fruta está para la agroindustria, está para el mercado fresco, si requiere exportación. Esos aspectos son claves para que los viveros puedan producir el material en los tiempos requeridos y que se pueda producir una planta de altísima calidad. Desde Agrosavia, pues hemos desarrollado trabajos de investigación generando recomendaciones específicas dependiendo del tipo de importa injerto que se vaya a utilizar para el proceso productivo donde hacemos algunas recomendaciones en el manejo de la nutrición, en el manejo fitosanitario, en el manejo de los requerimientos hídricos, de forma tal de que los viveristas la adopten y puedan entregarle a los productores plantas de altísima calidad. La injertación de los porta injertos de cítricos es una práctica fundamental que debe ser desarrollada por los viveristas que se han entrenado. Deben ser con yemas de plantas certificadas. El método de injertación que se utiliza en cítricos es un método de té invertida donde básicamente lo que hacemos es la multiplicación de las yemas. Esta yema es la que va a producir una planta completa. El tiempo de desarrollo de las yemas va a depender también de la relación con el patrón, pero una vez se haya injertado, las plantas están listas para llevar a campo en un tiempo de 60 a 90 días. Con eso se completa todo el proceso de multiplicación de una planta certificada de cítricos en ambientes protegidos. Para el mantenimiento de las plantas, una vez se hayan injertado, es importante que los viveros realicen un programa de manejo intensivo basado en prácticas de manejo agronómico como fertilización, podas o deschupones de los patrones, una poda de formación de las plantas y un estricto manejo fitosanitario. ¿Esto para qué? Para garantizar la calidad fitosanitaria y fisiológica de las plantas. Lo que buscamos con este programa de investigación y con estas recomendaciones es que los productores que compran plantas en viveros registrados y que son plantas certificadas aseguren el establecimiento de las plantas en campo, es decir, que promuevan un buen desarrollo del sistema productivo y obviamente que se genere una rentabilidad en el cultivo de los cítricos. Con la nueva tarjeta de crédito para Mujer Rural Agropecuaria del Banco Agrario impulsa tus proyectos productivos. Esa es tu tarjeta, tu cosecha, tu poder. Sale Supín Leche al 10%. Leche más competitiva. Sale Supín, la mejor sal. Cantinas para leche de Plusagro. Económicas, higiénicas y durables. Su empresa de confianza. Problemas de noche, mosca y garrapata en sus ganados. Decto Plus Onix, doramectina el 3.5%. Control de noche por 90 días. Un producto Biostar Farmacéutical. Reproductores Blonde Aquitán de Creadero Vista Hermosa. Más carne en sus cuentas. Mantenga los niveles correctos de calcio con oleoferol SFC previniendo el síndrome de la vaca caída o hipocalcemia. Un producto de laboratorios SFC. Con todo el proceso que acaban de ver en la producción de material vegetal en Casa de Maya. Una vez ya se ha acabado el ciclo, las plantas salen directamente a campo. Y es muy importante para el sector productor tener estas plantas disponibles, ya que en Colombia tenemos alrededor de 104.000 hectáreas sembradas. Y el reto es poder proveer material certificado para las nuevas hectáreas que se van a sembrar, sobre todo del cultivo de lima ácida Tahití, que está en auge y que es uno de los productos de exportación que tiene Colombia muy importantes en este momento. Para mayor información sobre la tecnología que estamos entregando, les quiero recomendar este manual que se denomina Bases tecnológicas para la producción de material de siembra de cítricos de alta calidad. Aquí van a encontrar todo el proceso, el paso a paso. En detalle sirve no solamente para los productores, sino también para los viveristas. También es importante indicarles que lo pueden descargar gratuitamente a través de si entran a la página de Agrosavia, www.agrosavia.co y allí lo pueden descargar. También lo estamos distribuyendo de manera física a los diferentes viveristas que tenemos con él, que son beneficiarios del programa de producción de material de cítricos certificado. El esfuerzo de mantener en el CEIPALMIRA Agrosavia este material de cítricos en categoría genética es muy importante porque estamos garantizando que vamos a conservar el material libre de la enfermedad HLV y esto es súper importante para el país y para los productores ya que evitamos que se vayan a perder material genético que se siembra en las diferentes regiones. Cualquier productor o viverista interesado en esta información puede contactarnos a través de la página de Agrosavia, www.agrosavia.co o al PBX 601-422-73